Oye, ¿nos explicáis esto del turismo activo? En mi cabeza se lo estaba el concepto turismo. Sí, turismo activo, bueno, yo creemos que se refiere realmente a hacer deporte o dedicarle deporte cuando uno hace turismo. O sea, no solamente a Bartola. No, no solamente ir a un sitio de un punto A a un punto B, sino que además haces piragüismo, puedes hacer senderismo, puedes hacer... Cada uno, o sea, Álvaro y yo somos él es de Cádiz, yo soy de Málaga, nos gusta más la actividad de acuática. Y nosotros somos de secano y montaña. Y montaña, montaña. ¿Y sois especialmente fans de alguna actividad en concreto, Santiago? A mí se me da bien el submarinismo y todo lo que sea el norkel y todo lo que sea relacionado de estar debajo del agua, se me da bien. Yo de superficie me gusta más calla, padel sur, motos acuáticas y sé que organizar los viajes para las actividades también me gusta. Oye, me pasó una cosa una vez que hiciste submarinismo, Santiago, tú que sabes, a ver si te parece razonable o no. Cada vez que hacía una inmersión, por poco profunda que fuera, me dolían mucho los oídos, me decían que era normal, que hiciera así y todo eso. Pero aún así me seguía doliendo. Fui al médico y me dijeron que tengo las trompas de eustaquio demasiado pequeñas. Soy trompa de eustaquio corto. ¿Eso es posible? ¿Que eso me impida hacer una inmersión razonable? Habría que hablar con eustaquio primero. Que fue el que las encontró. ¿Hay algo más humillante que tienen las trompas de eustaquio? No, yo creo que sí. Bueno, supongo que sí hay cosas más humillantes, pero... No, no, no. Se me encoge del frío, no sé de qué será. Bueno. Segunda, 400 opciones. Os lo juro, ¿eh? Me hicieron una resonancia y todo. Segunda, esa más.